Hola, soy Anthony Salazar de la Universidad Castro Carazo y hoy vamos a ver 10 tips para la gestión efectiva de residuos y reciclaje. Tip número 1. Reduce el uso de plástico de un solo uso. El plástico de un solo uso son las principales fuentes de contaminación ambiental. Para mitigar este problema, por ejemplo, podemos utilizar botellas de agua reutilizable, bolsa de tela en lugar de plástico para hacer las compras y este cambio no solamente reduce la cantidad de residuos que llegan a vertederos, sino que también pueden generar un ahorro a largo plazo. Tip número 2. Compra a granel. Comprar a granel es una excelente manera de reducir el embalaje innecesario y por ende la generación de residuos. Al llevar tus propios recipientes y bolsos reutilizables, puedes evitar los empaques de plástico y otros materiales desechables. Esta práctica no solo es más sostenible, sino que a menudo resulta más económica. Tip número 3. Reutiliza y repara. Antes de desechar un artículo, considera si puede ser reutilizado o reparado. Muchas veces un pequeño arreglo puede hacer un objeto que vuelva a ser funcional. La reutilización y la reparación no solamente reduce la cantidad de residuos, sino que también promueve un uso más eficiente de los recursos. Tip número 4. Dona o vende lo que no necesites. Si tienes artículos en buen estado que ya no utilizas, considera donarlos a organizaciones benéficas o incluso venderlos en línea. Eso no solamente ayuda a producir los residuos, sino que también puede beneficiar a personas que los necesiten. Esto es una excelente manera de darle una segunda vida a los objetos. Tip número 5. Separa los residuos de forma correcta. Separar los residuos de forma correcta es crucial para asegurar que los materiales reciclables puedan ser procesados adecuadamente. Esto implica tener contenedores separados para reciclaje, orgánico y no reciclable. Siguiendo las directrices locales de reciclaje, podemos facilitar el trabajo de las plantas procesadoras. Tip número 6. Compostaje casero. El compostaje casero es una práctica sencilla y efectiva para gestionar los residuos orgánicos, restos de comida, desechos de jardín y otros materiales biodegradables. Esto no solamente reduce la cantidad de residuos, sino que también puede enriquecer el suelo de nuestros jardines y huertos. Tip número 7. Reduce el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos es un problema significativo. Tanto ambiental como económico. Planificar las comidas, comprar solo lo necesario y aprovechar las obras son estrategias efectivas para reducir el desperdicio. Además, almacenar adecuadamente los alimentos puede prolongar su vida útil y minimizar las pérdidas. Tip número 8. Elige productos con menos embalaje. Optar por productos que vienen con menos empaque es una forma excelente de reducir los residuos. Prefiere artículos que utilicen materiales reciclables o biodegradables y evita aquellos con empaque excesivo. Para elegir estos productos también estamos enviando un mensaje al fabricante. Tip número 9. Participa en programas de reciclaje locales. Involucrarse en los programas de reciclaje locales es crucial para la gestión de residuos efectiva en la comunidad. Infórmate sobre los puntos de recogida, los tipos de materiales que se pueden reciclar y participa activamente en estos programas. La colaboración y participación comunitaria son esenciales para el éxito de cualquier programa de reciclaje. Tip número 10. Aprende y educa sobre el reciclaje. La educación es clave para mejorar las prácticas de gestión de residuos. Mantente informado sobre las mejores prácticas, las últimas innovaciones de reciclaje y gestión de residuos. Comparte tus conocimientos con amigos, familiares y colegas para fomentar una cultura de sostenibilidad. La concientización y la educación continuas son vitales para lograr un cambio en este mundo. Para finalizar, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Por Matamagandhi.